Hola, leeremos Argentinas en los Mundiales, una edición especial de Olé. Somos integrantes, los integrantes somos Mauricio, Patricio y Agustín. Agustín Gómez leerá una parte del texto. Hola, se llama Argentina en los Mundiales, volver al camino. La selección desde el origen mismo de la competición mundialista tuvo protagonismo de lo grande, una figuración que respondió a la genética de su fútbol. Sin embargo, le costó refrendar esa jerarquía en títulos. Más por desaciertos en la gestión dirigencial por las limitaciones de su juego. A Argentina le costó casi 50 años llegar a su primera conquista en el Mundial. Ahora sucede algo parecido, pues no se compadece con la estirpe de sus futbolistas una sequía que empezó luego desde el éxito en 1986. Ahora va a leer Mauricio en el siguiente parte. De acá hasta Brasileña. Hola. El repaso de la historia de los diferentes equipos en cada Mundial permite detectar fortalezas y debilidades, logros enormes y promesas incumplidas. Ahora, ya en vísperas de Brasil 2014, el sueño resurge y la ilusión se sostiene en hombres, con capacidades para la gran epopeya. Huelta olímpica en tierra brasileña. Ahora va a leer Patricio. Hola. Hola. Argentina solamente ganó Mundiales en 1988 y 1986. Con tanta historia solamente ha podido ganar dos Mundiales. Pero ahora iremos por la búsqueda del Mundial Brasil 2014. Ahora apareceremos entre los tres integrantes. Somos integrantes de Primero Primera. Vamos Argentina, hay que ganar. Vamos. Gracias. 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 Gracias.